Música Música Nos unimos Estuvimos ahí más bien como familia Más que como selecciones separadas Estuvo bien ¿Me salió a la niña abuela? Me engaña, me engaña todavía Es canario, ¿no? Sí Por ejemplo, el año pasado Llegamos a 11 Y en 10 minutos Llegamos, volviendo bien Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Están en una película Como están ellos ahí Entonces vamos a Entonces el día que nos pongan En el momento de nuestro gobierno Y espero poder conseguir Tienen un garaje aquí No, pero está Que está con nosotros en un garaje Que no Y mira, pero está Cuando a mí salen casi los mil Claro, la gente Cuando un milagro se abierta Y la gente lo monta Los milagros Bueno, pues yo pongo un milagro Gracias por ver el video Gracias.